La reforma tributaria que el gobierno del India no fue entregada este 8 de mayo, como lo había anunciado el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Sin embargo, en una entrevista realizada en contacto directo de Coavisa, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, afirmó que el proyecto, si será entregado en esta semana. En esta misma semana se presentará este proyecto económico urgente. Máximo jueves o viernes se presentará en la Asamblea Nacional. Yo tengo palabra. El régimen plantea con esta reforma subir el nivel de deducción de gastos personales a 15.200 dólares anuales, con los que busca dar un respiro al bolsillo de los ecuatorianos. Fundamentalmente a capas de la clase media en relación de dependencia tiene relación con el concepto de deducción del impuesto a la renta. En este sentido, la Cámara de Comercio de Guayaquil señala que tendrán que analizar primero la reforma tributaria, aunque a breves rasgos ven con buenos ojos la propuesta. Desde el punto de vista de coyuntura, no es que estamos buscando ningún tipo de privilegio, todo lo contrario, sino simplemente que haya paz, que nos dejen trabajar y que las cinco funciones del Estado se concentren en lo que deberían estar enfocadas, que es resolver el problema de la seguridad ciudadana, que es la preocupación número uno de todos los ecuatorianos. Los cambios tributarios tienen como objetivo en el caso de las personas naturales establecer un máximo del 35% de tarifa para el impuesto a la renta, que en la actualidad el máximo es del 37%. Asimismo, plantea aplicar una tarifa del 0% de IVA a libros en formato electrónico, de igual forma que lo tienen en formato físico. En cuanto a incentivos a empresas, se plantea exonerar del impuesto a la renta a las nuevas micro y pequeñas empresas durante los primeros cinco años, reducir en 10% la tarifa de impuesto a la renta en nuevos contratos de inversión, restablecer la deducción de 10 puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta por reinversión de utilidades en activos productivos, incorporar deducciones adicionales cuando las empresas generen un incremento neto de empleo y eliminar la retención del impuesto a la renta en el pago de utilidades a accionistas de empresas. Para UCSG Noticias, Astrix Ingrid.